Esta fiesta siempre me llena el corazón, la gente que es muy buena, la gente de este barrio, sobre todo, todo este barrio, barrio Santa Rosa, gente muy buena, primero de mayo, y bueno, yo estoy contento siempre de recorrer las parroquias y de venir a visitarlos cuando puedo, y más en estos días de fiesta, hacerme presente con la Grey, que es mi Grey también, porque yo no tengo parroquia, tengo todas, entonces agradecerles a ustedes por ocuparse, por venir, por dar a conocer esta fiesta a la gente, porque esto los acerca mucho.